Damas y caballeros, hoy Jimmy Uso va a estar de vuelta a la WWE SmackDown y van a hablar de los problemas que tienen con Solo Siokoa, van a hablar de Roman Reigns, van a hablar de linaje señores. Hoy Jimmy Uso va a salir con Roman Reigns o va a ser confrontado por Roman Reigns porque esta familia tiene muchos problemas. Esta familia de linaje tiene muchos problemas que tienen que lidiar. El linaje ya no es lo mismo de siempre. El linaje ya no es lo mismo de siempre. Aquí hay problemas personales que hay que lidiar con esta familia. Esta familia va a tener que lidiar sus problemas personales entre Solo Siokoa, Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso. Tráiganme aquí a todo el mundo. Yo quiero ver a todo el mundo aquí. Yo necesito ver a todos aquí. Lidiar con sus problemas personales. Esta familia Samoana está en problemas feos. Feos, feos, feos. Y Roman Reigns es la cabeza. Roman Reigns es el hombre con el rango más alto de esta familia ahora mismo. Roman Reigns va a tener que aclarar todos los puntos con lo que está pasando en su familia. ¿Por qué la familia está discutiendo tanto? ¿Por qué Solo Siokoa se cree que es el jefe tribal? ¿Por qué por allá tenemos a Jey Uso que se cree que es el líder de Monday Night Raw? Y aquí tenemos un SmackDown, otro problema. Aquí señores, el linaje no está en la misma página. Tenemos un linaje dividido. Un linaje así no va a llegar lejos. La unión, damas y caballeros. La unión es lo que va a ayudar a que este linaje siga evolucionando y creciendo. Comenta señores, activa la campana, suscríbete. Yo latino, cierra. Chao, pescado. 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 Chao, pescado.